Y me siento por aquí porque vamos a comenzar con mis amigos Jessy Ampau. ¿Cómo vamos, bellezuros? Jessy Ampau. ¿Cómo estás, Jessy Ampau? Hola, mi Suso, un saludito muy especial para ti y para todos los que están ahí conectaditos con nosotros en The Suso Show. Sí, señor. Bienvenidos a ustedes. De verdad que es una pareja hermosa en este mes del amor y la amistad. Por eso yo quiero invitar aquí a parejas diviznas, parejas fantásticas que se aman porque pulule el amor, que pulule el amor. ¿Cómo me los trata la vida en esta época? Bien, Suso, pues, como todos, ¿no? Intentando salir adelante y esperanzados en que todo esto pase. Y, bueno, haciendo música desde casa, hemos lanzado cada uno canciones ya que han gustado mucho. Y, bueno, reinventándonos, que es la palabra de moda. Seguimos haciendo música para toda la gente que es amante de lo que hacemos. Eso es verdad. A esta pandemia es a lo único que Jessy Uribe no le dice, ¡repítela! No. No, por favor, no. Eso sí no lo repita. Oíste, Canino y querida Pitu. Para la gente que no sabe. Es un apodo ya de amigos, Canino y Pitu. Pero, ¿cómo se dicen entre ustedes? No, amor. Ay, tal vez, digamos, así. Amor. Pero, espere, ¿amor o mor? Mor. No, amor. Amor. Amor completo. Nada de mor ni nada de mamor, nada. No, mamor no, amor. Mi novia me dice, venga, y yo voy. Venga, Jessy Eduardo. Aquí veo, Jessy Eduardo. No, qué horrible. Te he visto haciendo... No, no, no puedes negar los nombres, Jessy Eduardo. No, pero es que suena vastísimo. Como cuando decían a Kiko Federico. A mí no me gusta que yo. Pues, no. Entonces, ah, entonces Jessy Edward. Bueno, Jessy Edward. Jessy Edward, peor. No, peor. Jessy, Jessy no. Te he visto haciendo mucho ejercicio en esta pandemia. Ya se te acabó ese gordito de mariachi que le salía a uno. Ay, sigo, Suso, sigo luchando con eso. Yo... ¿Por qué? Hay mucha gente que sabe o los que no saben. Yo me operé en febrero. Me hice la lipo. Ay. Y me sacaron un poco de grasa. De grasa. Y esto... Pero he luchado con esos gorditos de los lados porque son muy difíciles de pegar. Sigo haciendo ejercicio, me hago masajes, me pongo faja y... Bueno, cuando se me vayan, sí subo una foto bien chimbito. Para la gente que no sabe, le explico cuál es el gordito del mariachi, ¿cierto? Haga de cuenta como el mariachi va como empacado al vacío, ¿cierto? O sea, un mariachi le dicen, usted es talla S, usted es talla L y le ponen un talla S. Entonces, él va empacado al vacío, ¿cierto? Entonces, haga de cuenta como cuando usted estripó una bomba, que salió un pedazo por un lado. Así le pasa a los mariachis. Entonces, yo que también estuve en mariachi, se le salió a uno por un ladito y eso le queda a uno ahí. Se conocieron en una canción, grabando una canción, como si nada. Y como si nada se fueron enamorando, ¿cierto? Ahí fue... ¿Hace cuánto, más o menos, ustedes pululó el amor? Suso, sí nos conocimos. Bueno, ya nos conocíamos antes de grabar como si nada. Nos habíamos visto en eventos, en presentaciones, que coincidíamos en promoción. Y cuando grabamos como si nada, pues ya tuvimos obviamente más acercamiento y pudimos conocernos un poquito más, ser más amigos. Ahí pues obviamente empezamos como amigos y esto sí nos permitió pues obviamente como que naciera de esa amistad, nació ya un amor. Nació algo bonito, pero así como dice la canción, como si nada. Como si nada. Pille pues, lo que es para, lo que va a ser es, a mí me pasó, ellos traen una canción como si nada y como si nada se fueron juntando. A mí me pasó lo mismo con Paulina Vega, quiero confesarlo. Yo grabé con Paulina Vega el programa y hasta el sol de hoy, como si nada. Como si nada. No sé si no le importó. Como si nada. Y Paulina como si nada la vida, no. Y como si nada. Oíste Pitu, sacaste, sacaste un, un, una, no sé, estás ahora con los mitos y leyendas, que sacaste un cover de La Llorona, falta el cura sin cabeza, falta la madre monte, el hojarasquín. La patasola. La patasola. La pata, la patasola. La patasola. Y no me pueden faltar, digamos, así como en las tertulias o esas canciones con las que crecí de artistas que admiro muchísimo y como de esa época de mi niñez, que pues La Llorona, yo no, no, a Suso le tocó fue Coco, ¿cierto? A mí me tocó Chabela Vargas. Bueno, yo estoy en esa población, entonces a los más jóvenes les tocó Coco. Eso me encanta de ustedes dos porque los dos tienen buenas voces, los dos son bonitos, talentosos, qué rabia, bonitos, talentosos, con plata, se quieren, no. Por eso es que hay gente que les tiene envidia, hay mucha gente que les tiene envidia, es envidioso que les tiene envidia en este momento y que está viendo este programa. La envidia nunca es buena, mata el alma y envenena, ¿oyeron? Así es. Y tenemos una sección que se llama El Recuerdo. Hombre, Jesse Uribe estuvo en mi programa, ya he estado varias veces, véame esta belleza de recuerdo. La señora se subió y empezamos a darle, 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 y yo no veía al pueblo. Y la señora era, ay, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Yo, ¿cómo sé? Estaba feliz la viejita. No, no, no le vamos a hacer nada. Y está, decía, ¿qué me van a hacer? Pero háganlo rápido. No, yo de buen corazón la recogí, pero la señora, no, que déjeme aquí. Pero, señor, hemos llegado al pueblo lloviendo. ¿Qué no, que me dejen aquí? Atisbe aquí, decía. Atisbe aquí, atisbe aquí. Y yo, ¿en serio? Sí, atisbe, atisbe. Yo frené y la dejé ahí mojándose otra vez. ¡Pobrecita! Porque yo, ¿qué tal? Culpable. Pero fue de buen corazón. Pero es culpable. Sí, culpable. No, es inocente. ¡Culpable! Estaba lloviendo. La condena es un beso a la primera que llegue del público. Aquí. Gracias, señora. El precio es correcto. ¡Ay! Hombre, cómo se pasa de bueno. Por eso es el recuerdo. Porque cuando estábamos en el estudio, que teníamos público, que teníamos todo ahí. Que nos podíamos abrazar. Ay, sí. Ese día pasamos bueno. Sí, qué bonito recuerdo, Suso. Venga, hablando de ustedes dos, los dos artistas tienen herencia de su paspá, pues de sus padres. Papás talentosos que los influenciaron. Pero sí, qué coincidencia, porque ambos es por parte de mi papá. Porque mi mamá, si no cantas, pero ni un bingo. Mi mamá, sí, qué pecadito, pero no, 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 no. Pero mi papá, por mi lado, sí, yo creo que la música, esa ven artística, es por el lado de mi papá. Mi papá es cantante de mariachi en Bucaramanga todavía, Suso, y canta muy bien. Bueno, hemos grabado canciones también y tengo la oportunidad de que tenga un papá joven y que comparte mucho conmigo. Sigue haciendo música. Eso es muy importante, que disculquen el talento a sus hijos, que ustedes siempre están. O sea, por ejemplo, yo de mi papá, yo heredé una desviación en la columna y este lunar que tengo, ¿cierto? Que es un lunar que parece, parece una araña peluda, acá le cuento una araña peluda, una vergüenza. Cada rato me dicen, quiste día, parece un mosco. Pero ni Jessy, sos muy llorón. ¿Llorón? ¿Sí o no? No, pero a Paula le dice que sí, porque es que acá dice, acá dice... Pero cantando, pero cantando. Ah, bueno, porque aquí dice que lloró cuando en la primera presentación del colegio, ¿llorabas cuando presentabas en el colegio? ¿Sabes qué, Suso? Tengo ese problema, pues yo no sé si es un problema, no, no es problema. Yo creo que es una virtud también de cantar con mucho sentimiento. En el colegio cantaba y siempre lloraba, pero mucho. Luego comencé a trabajar y ya uno como que le pierde eso, pero desde hace un tiempo para acá comencé otra vez, desde que comencé a escribir, comencé como a encontrar el sentimiento y acá hay canciones que estoy cantando por ahí que me hacen llorar y se me sale la lágrima de escucharme. Eso está muy bien, llorar con sentimiento. Por ejemplo, yo también, yo lloraba en muchas tarimas, cuando yo era chiquito, lloraba en las tarimas, porque siempre el presentador decía, este niño se perdió, ¿dónde está la mamá? Venid. Pau. Sí. Señoras y señores televidentes, hay madres crueles, pero esta madre es el top. Pau, ¿is true ois false? ¿Es verdad que cuando tú naciste, tu mamá dijo, ay, tan feita? ¿Eso es verdad? Es verdad. Yo creo que es la única... Sí. ¿En serio? Sí. Amor, pregúntale. O sea, esa fue la primera palabra que dijo mi mamá cuando me dio. Es que, ay, tan feita mi niña. Yo creo que es la única mamá que ve feo los hijos. Ay, no. Pau, pero qué crueldad, qué crueldad. Yo como que nací como una pasa así arrugada, arrugada, arrugada. Mi mamá dice que era muy fea. No, pero yo te entiendo porque cuando yo nací mi mamá también pasó, parecía una enfermedad. Mi mamá pasó por varias fases. Negación, rabia, ira, depresión y ya después de varios años, aceptación por fin. Aceptación. Vamos a una sección que se llama el test. Este es el test. Eso. Necesito que tengan dos tarros, Jessy y Paola, por favor. Eso. Yo quiero la tapa rosa. ¿Cómo es la cosa? Se llama quién es el más o cuál es la más, ¿cierto? La respuesta al que sea, el que sea el culpable, por ejemplo. ¿Quién es el más cantalentoso? Entonces le pegan al que sea el más cantalentoso de los dos. ¿Quién es el más bravo o brava? ¿Quién llora más? Lo haces acabar. Yo lloro hasta viendo el minuto de Dios. ¿Quién es el más desordenado o desordenada? Pero uno... Pues quién, te lo ordenado, te lo ordenado. Sí. ¿Quién es el más comelón o comelona? Ay, pero no me hayan medido por todos. Claro. Es lo que suene. ¿Quién cocina mejor? No es la de mejor emplatado, pero cocina bueno, cocina bueno. Es que lo entendió, lo entendió. Es que lo entendió. Como yo. Vea, que estoy mal presentado, pero tengo rico sabor. ¿Quién es el más ardiente o ardienta? Ay. Es que se queda quieto. Pasó también. Es goloso, eh. Lo todo ha decidido controles. Y a ver, muchacho. En mi casa el más ardiente soy yo. Cada que cocino me quemo. Bueno. ¿Quién ronca más? ¡Eh, mira! Ella esperando en fiesta. ¿Quién ronco? ¿Tú roncas? ¿Tú roncas? ¡Tú también a veces! ¡Tú roncas! Ay, pero vea, pare. Acajame un pareja y mire qué tan bonito es como la ve con ese miedo. Y es que, ¿tú roncas? ¿Tú roncas? Pues pégate, pues de diámetro. Bueno. Pero poquito, no siempre. ¿Tú roncámoslo? ¿Tú roncámoslo? ¿Tú roncámoslo? ¿Tú roncas? ¿Tú roncas? ¿Tú roncas? No, despierta y le dice, despierta, despierta y córrase para allá. ¿Quién es más miedoso? Todo es Jessy. ¿Qué pasa? No. Vamos a despertar. Sí, vamos a despertar. ¿Quién es más celoso o celoso? Jessy, si usted quiere, me hace una seña y hacemos algo para que usted tenga que pegar a ella, alguna por lo menos. Ay, no. No, ya le di, ya le di. Me ha dado muy duro. ¿Quién es más mimado o mimada? Yo le ayudo, Jessy. Ya yo le ayudo. ¿Quién es mujer? ¿Quién es mujer? Eso, ay, le ayude. Ay, le colaboré. No, pero espectacular. Y me ha dado mal como por los otros. Lo máximo, lo máximo. Vamos a un corte y ya regresamos. Ay, con este par de bellezos. Aquí, en Desusos Show. Hemos pasado bueno. Vamos a pasar mejor. Y aquí regresamos. En Desusos... ¡Chau! Eso. ¿Cómo han hecho ustedes? Ustedes tienen una técnica para no dejarse afectar de los chismes. Yo, pues, la verdad, no le doy importancia a eso, Suso. Nos han querido atacar por lado y lado. Yo creo que no hay que pararle bolas a eso. Leo los comentarios buenos. Aunque soy realista, yo sí he caído en que hay comentarios que me ofenden mucho y les doy duro. Paola que me dice, no hagas eso, que no sé qué, pero no me importa y le doy. Porque ya son comentarios que ya se salen. Y uno es un ser humano también. La gente cree que es que uno, porque es una persona reconocida o pública, cree que tiene el derecho de pisotearlo uno y de tratarlo tan mal. Y no es así. A veces hay que pararse también en la raya. Pero ya, no pararle bolas a eso. La vida es muy linda para amargarnos por opiniones de gente que ni siquiera es feliz. Porque los que hablan en redes sociales siguen tirando basura porque no tienen una vida bonita. Eso está muy bien. Los que siguen tirando basura es porque no tienen nada bonita. Uno tira lo que uno es. Y si tiras basura es porque no tienen nada más para tirar, sino basura. Entonces, eso eres. Porque aquí tenemos un chisme. Sí, sí, me dice producción. Sí, hay chisme de ustedes. Sí, buenísimo, señores. Vean el chisme, cuente a ver. ¿Cómo les parece que un chismoso del mundo del espectáculo nos llamó para contarnos atención Colombia y atención el mundo? Es más, atención todo el universo, todos los planetas, incluidos el planeta rica y el planeta de los simios. Les decía, nos llamó un chismoso para contarnos que Paola Jara y Jesse Uribe tienen una hija. Sí, señores, tienen una hija. Es más, nosotros obviamente lo comprobamos todo, muchísimo, hicimos unas consultas y confirmamos. Es más, les tenemos el nombre. Vean, empieza por L y termina en A. A, 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 La Conquista, su nueva canción. ¿Qué tal, A? La Conquista. Claro, ellos ya tienen varios hijos e hijas, cierto, canciones que han tenido, porque es que una canción es como un hijo, muchachos, ¿no? Como una hija. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y La Conquista es una hija que queremos muchísimo, una experiencia muy bonita. Yo creo que fuimos de los primeros artistas que nos arriesgamos en medio de todo esto. Y yo creo que a la par contigo, Suso, que nos arriesgamos a hacer eventos virtuales. Claro, el evento virtual, sí, señor. La sacamos adelante y nació de esta canción, de La Conquista, nació este concepto de concierto que es como un mano a mano entre Pau y yo. Esa gran canción de, ojo, Over Vásquez y César León, para que sepa, un pedacito en promoción aquí en The Suso Show. La Conquista. Ojo a la letra porque dice lo que nosotros vivimos. Dice, no tienes ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia. Cuando manda el corazón ni la conciencia es capaz de echarle freno al amor. Fue coincidencia, como si nada hemos cruzado los caminos. Nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Pero quien no se derrite entre tus brazos, dime quién a tanto amor le hace un rechazo. Dame un beso para ver a quien le duele, dame otro aunque nos griten infieles. ¡Bravo! Espetacular, me encanta, perfecta para este mes del amor y la amistad. Este maravilloso mes para que nos amemos en las casas y para que le digamos a la otra persona como nos queremos y que importa el mundo. Así le digo yo a Jessica, te amo y no importa nada. Es que ya trae una empresa de importaciones, estamos quebrados, no importa nada. Pero bueno, vamos con la sesión que ya asma mis favoritos. Mis favoritos. Le voy a variar esta sección a ustedes, Paosla y Jessy, mi querido Carino y Pitu. Va cada busno, Paosla, vas a ir y vas a traer, mientras yo me quedo aquí con Jessy, lo que tú consideras que es algo favorito de él. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea, lo que usted considere que es algo favorito de él. ¿Vis? Favorito. Ah. Eso. Ya llegó, ya llegó. No lo puedo traer todo. Vamos a ver qué nos trae Paosla, eso. Vamos a ver qué nos trae Paosla. No lo puedo traer todo, no lo puedo traer todo, pero acá traje un... Al menos los controles. ¿Del Play? Del Xbox. Ah, Xbox. Ah, ok, ok. ¿Controles del Xbox? ¿Y jugás todo el día, toda hora? Pues, cuando tengo un tiempito, eso es cuando Pavo no molesta. Es que Pavo molesta a veces mucho. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a entrenar? ¿Qué vamos a la bola de los AM? ¿Qué vamos a...? No, eso es mejor dicho. ¿Qué vamos a hacer a Cebo? ¿Qué vamos...? Nada. A veces cuando me da un tiempito me le abro y me... Se vuela, se vuela y se va a jugar. Déjelo descansar, Paola, un momentisco, por favor. Déjalo descansar un momentico. Va, más bien. Muy activa. Jessy, vaya usted por un favorito de ella. Algo que usted diga, esto es algo favorito de ella. ¿Favorito de ella? Eso. Voy. Y déjale el audífonio, por favor. Ahí, go. Sí. Ahora sí. Eso, ahora sí. Venga. Muchareja, usted todavía tiene la virgen que yo le regalé. Ay, sí, tú se la tengo en Bogotá. Ah, ya, ya, ya. Porque me dieron que vos... La tengo en el vestido. Que vos no tenías ni siquiera un... O sea, que vos tenías con todo un... Ay, vea. Yo le pegaba. Le pequé ese... Ay, pero está grande. Oiga, hermosa, esa virgen. Está nuevecita. Está nuevecita. Está está para estrenar. Está nuevecita. Es que tenés, ¿qué? ¿Tenés una sacristía en la casa o qué? No, esa es una... Es un regalo para Rafa, para Rafita. Para mi manager. Pero Pavo tiene una riva hermosa y ella, mejor dicho. Eso es lo más importante para ella y eso no le puede hacer falta a ella en todo lado. Me acompaña. Creo que en tu casa, pues, entonces uno no entra para una fiesta con cover, sino con diezmo, básicamente. Eso está muy bien. Ojo, que les tengo una sorpresa. Pichivera. A ver. A ustedes... Les encantan los caballos. Yo por eso tengo esta marcaria de caballos. Me dijeron, sorpréndalos con cualquier cosa de un caballo. No tengo caballos, no tengo presupuesto. Entonces yo dije, pues, nos inventamos aquí esto. Jesse, ¿vos tenés caballos? No, no, Suso, no tenemos caballos. La gente ha dicho que es que tenemos caballos, que no sé qué nada está... Que un rancho, que con caballos... Que sí, no tenemos nada de eso. Pero tenemos buenos amigos con caballos. Buenos amigos con caballos. Hemos estado aprendiendo. Queremos en algún momento hacer un show a caballo. Los dos soñamos con eso. Le he cogido mucho cariño a los caballos. Yo tuve una vez un caballo que era caballo y llego a la vez. Era un caballo fino y llego a valer como 10 millones. ¡Ay, qué tiro tan bobo! Pero yo valía mi programa. Venga, yo ahorita tenía un rec... Dije, a ver si está bien esto. Sí, yo hice un recuerdo de Jesse. Pero también tenemos recuerdo de Pavos, la mija. ¿Usted qué creyó? Vea, tu recuerdo. ¿Qué color le aplico? ¿Rojo o qué color? No, 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 espérate, rojo. ¡Oeste! ¡Rosado! Imagínate que yo le salga a Jessica. Yo lleve con un rosadito en las patas. El francés en los pies. Va a decir, ¡gui, gui, la la! Suso, pero vení, baja este dedito. Que es que soy yo la que te tengo que ver los pies. No, vos. No, vos. ¡Qué braviada, hombre! ¿Cómo quedó? ¿Cómo va quedando? Póngame un plano aquí, vea. A ver. Míreme el pie como es de grande mío. Analice. Vení, ¿y por qué tenés acá pintado el pie como ese dedo? Como con verde. ¿Con verde? Esas medias destiñen, ¿ok? Se me está destiñendo las medias. No, pero usted vino a criticar o a pintar. Es que así no podemos también. Sí, no va a rajar, mija. Una pregunta, Jessy. ¿Pau te arregla los pies? ¿Te hace de tu pedicure o no? ¿El paticure? No, no. Las manos en algún momento sí. Sí. Pero no muy seguido, no. Pues ahí te dejo ese dato. A mí ya me hizo el pedicure. Y a ti no, pues ahí te dejo. Ah, no, a mí me lo ha hecho también varias veces. ¿El pedicure? Está bueno a mí. Sí. ¡Me encanta! Mentira, Suso, el pedicure. No, es manicure. Ay, yo no sé, pero el que le te dio. Ya la única persona que le ha hecho el pedicure es a Suso. ¿Para qué se? Pues yo no sé si estamos hablando del pedicure. Yo no sé, yo no sé. Ojo, pero esa preguntita, una pregunta para Pau. Si es verdad que los pies de Jessy son los mejores. Es que él dice que los pies de él son espectaculares. A mí me contaron que él decía que los pies son fantásticos. Yo no he dicho eso, pero tengo los pies bonitos. Ay. Mira, mira. Pero no espectaculares, pero bonitos, ¿cierto? Sí, tiene pies lindos. Muestra el suyo, muestra su pie. ¿Puede mostrar? ¿Qué? Cuidado con las pecuecas, pues. Están los pies bonitos. Así. Ay, pero qué belleza de pie. Ay, no, pero me encantó. Ay. Ah, muestra el suyo. Vean, 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 vean. Vean, vean. Parece un tamal, vale, envuelto. Debe estar, debe estar la gente en la casa. Y a este le pagan por mostrar el pie en televisión. Qué bobada. Oiga, no, lo que le iba a decir, ya las mujeres van a ver a Jessyuri. Jessyuri, ¿vos le has visto los ojos? No, mija, los pies. Espectaculares. Ese hombre tiene unos pies. Ay, a ver, María, ay. Venga, mis amores, me encantan, me encantan. Y quiero decir aquí, la mitad de la entrevista, me encanta verlos así, abrazarse. Me encanta esa complicidad de pareja. Me encanta que estén tan contentos porque los dos son amigos y los quiero mucho. Me gusta eso. Ay, gracias. Gracias, Suso, muchas gracias. Suso, gracias, mi hermanito. Y gracias por este espacio también. No, no, a ustedes, de verdad. Ese espacio de ustedes, pues, porque es la casa de ustedes, pues, básicamente. Venga. Hasta la internet ya es de ustedes, todo es de ustedes. No estamos poniendo nada. Vamos a la sección curiosidades. Curiosidades. Vení, eh, Pau, ¿vos sos perezosa? Sí, también. ¿Por qué también me metes a mí? Pues sí, soy perezosita a veces. ¿Pero sí también estás diciendo que yo soy perezoso o qué? Él también. Te están preguntando eso a ti. No, no, exactamente, estamos preguntando a ti, me parece muy bien, Jessy, me parece muy bien. Sí, sí. Me está preguntando a usted, ¿por qué tiene que meterme a mí? Y yo, ¿qué cuentos tengo que ver ahí? Es periódico. Jessy, ¿eres perezoso? También. Eso está bien. No, lo que pasa es que, Pau, ¿sabes por qué te pregunto eso? No, 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 Pau, te pregunto a ti porque una vez, por pereza, por pereza, es que lo leo y no me la creo, te orinaste mientras estabas jugando, por pereza. Pero estaba muy niña. A ver, cuente cómo fue. Yo no me acuerdo, la verdad, me acuerdo nomás de la pela, porque la orinada no me acuerdo, yo me acuerdo un poquito como de la pela. Mi papá dice que me gustaba tanto y me metía tanto en esos papeles que hacía con las Barbies, porque me encantaban las Barbies, jugar con Barbies, que me orinaba por pereza, por no parar el juego, entonces me orinaba ahí, donde estuviera jugando. Eso ya es otro nivel de pereza, yo imagino que eso ya es otra cosa, no puede ser pereza, pero ya pues ya llegará el reglado y uno dice, qué bobada, pues orinémonos aquí ahorita, miramos a ver qué hacemos, ya es otro nivel. Nada que una pela no arregle. Nada, oye, esa frase es importante, nada que una pelita no arregle. Vení, Jessy, tenés 18 tatuajes, o sea, son las instrucciones por si te desbarazas. Matas, me imagino. Y en estos días se hicieron ustedes un tatuaje, ¿estás bien? Sí. Los dos, a ver, cuenten, a ver, ¿cuál es el tatuaje? Muéstrenme a ver. Este, dice Paz. Dice Paz, está por acá. Qué belleza, ¿y cuántos, Pau, Pau, este es el primero o ya tenía varios? Tengo cuatro. ¿Cuál es cuatro? Sí, uno, dos, tres y el del pie, cuatro. Ah, sí, cuatro. Tengo cuatro. Pero esos son chiquiticos, ¿no? Tatuajes es como el de Jessy en esa mano que parece que es un bodiá. Ah, no, yo me hago unas cositas así pequeñitas. Mi tatuaje más grande es este, que es un caballo. Pero los otros son pequeñitos, pequeñitos. Yo también, para la gente que no sabe, yo me hice un tatuaje con un símbolo especial. Se llama Lo que hace un hombre en el agua. Mire. Nada. Nada, mire, una insolada. Ay, es que una insolada. Una insolada, bien bravo. Venga, vamos con una sección que se llama Fotocospia. La Fotocospia. La Fotocospia. La Fotocospia. ¡Yeah! Yo como las fotos de los... Sí, claro, es que tenemos nuevas, el recuerdo, la Fotocospia, tenemos varias nuevas, el test con los tarros. Este programa innovador, nosotros también nos reinventamos. Mira, ¿usted qué cree yo para qué estudiamos? Pues, mami, me extraña. Ojo, yo cojo las fotos de los famosos y hago una cospia de esa foto de los famosos. Veamos, primero la foto, mire esta foto. Eras tú, en la playa, en el mar, mire, haciendo yoga. Sí. Espectacular. Con esa pose, me acuerdo, de la canción de Calet, todo de cabeza. Esa es la descripción gráfica del 2020, es la descripción gráfica del 2020. Todo de cabeza. Venga, y ahora la mía, mire pues. ¡Ah! ¡Veá! Los envidiosos dirán que es un Photoshop. Dirán que es un Photoshop. Los envidiosos dirán que me la tomé de pie y volteé la foto. Gente envidiosa, gente envidiosa nunca ha de ver, siempre ha de ver. Y ahora, la masteza. Mire pues, esto fue un trabajo, una impresión. La de Jessy. Veamos la de Jessy. Por favor, producción, mire la de Jessy. Vea eso. Vea, puro bronceado de Jessy Uribe sin piscina y en el pasto y escondiendo esos espectaculares pies que tiene esos pies de Jessy, espectacular. Mire, y es una estrategia, Jessy. Me gusta esa estrategia tuya, pantaloneta blanca, para que uno no se vea tan blanco, para que disimule. Muy bien. Eso fue ahí. ¿Quieren ver la mía? Claro, obvio. Pues, Colosvia. Miren esta belleza. Susa, pero ¿por qué te pusiste también la pantaloneta blanca? No, que bronceado de sótano. Pártelo, pártelo, pártelo. Aló, sí, sí. Es que está sonando el teléfono. Aló, pártelo. Sonando el teléfono, tengo que venir aquí. Aló, una llamada. Aló, sí. ¿Llegaron? Es que acaba de llegar una orden de la fiscalía que tengo orden de captura de Cartagena. Sí, no, pues yo voy a pasar. Tranquilos, digan que yo no estoy, que yo no estoy. Vieron esa foto y ahí mismo me llamaron y me llamaron. Orden de captura de Cartagena. ¿Qué llamada? Te está llamando, pero a gritos, a lágrimas. Pero está desesperado. Vino y todo, vino y todo. Vamos a un corte, hemos pasado, bueno, ¿qué programazo hicimos hoy? Vamos a un corte y vamos a pasar mucho mejor. Ya viene el reto que le voy a costar a Paola Jara y a Jesse Uribe. El de los pies bonitos. Ya regresamos. Y aquí volvemos en Desusos Show. Y vamos con el reto. Bueno, el reto se llama sostener la relación. Una relación se tiene que sostener. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esta manzana, esta manzana que yo les voy a dar a ustedes, va a ser el símbolo de la relación de ustedes. La tienen que sostener. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Eso. Vean, la transformación. Salió roja y llegó verde. La manzana es la relación. La idea es que se la pongan en la frente, la van a sostener. Ustedes van a sostener la relación. Yo les voy a hacer preguntas de su relación a cada bus, ¿no? Por ejemplo, le pregunto una cosa a Paola y después le pregunto a Jesse si eso es verdad o no, ¿cierto? Y seguimos. Si es verdad, se dan un besito. Ojo, sin dejar caer la manzana. Tienen tres opciones. No la pueden dejar caer más de tres veces o tres respuestas negativas. Sí, les voy. ¿Listo? Vamos. Listo. ¿Están preparados? Espere. Paosla, ¿quién dijo te amo por primera vez? Yo. ¿Usted se llama Paola? ¡Qué verdadera hombre! Listo, vamos con la ostra. Paosla. A ver, esta pues, esta vez. Jesse, a ver usted que está... Jesse, ¿dónde nació Paosla? En un apartado. Paola, ¿eso es verdad? Es verdad. Besito. Sin dejar caer la manzana. Paosla, ¿cuál es la comida? ¿Qué es la comida favorita de Jesse? El sudado de pollo. Jesse, besito, ¿sí o no? Sí. Sí, besito, pero eso es hermoso sudado, hermoso sudado. Sin dejar caer la manzana. A ver, ¿qué le saca la rabia a Paosla? Muchas cosas. El desorden. Paosla, ¿eso es verdad? Sí, entre otras. Besito, 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 chiquitico, besito. No tiene que ser pues tampoco, es una cosa sutil, tampoco pues aquí. Paosla. Quédate quieto. ¿Cuál es la talla de zapatos de Jesse? 41. ¿Jesse, eso es verdad? Sí. Ay, pero a ver, tú dos, 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 ay, tan linda el carajo. No, es que estaba pensando en el americano. ¿Cómo así que el americano? ¿Cómo así que el americano? Ay, ¿ustedes dos qué? El calzado americano. Tom, Tom. Jimmy Cornet. ¿Cómo así? Suso, usted está por colaborar, mi hijo. Sí, sigamos, sigamos. Ya sabemos quién es el celoso, ya sabemos quién es el celoso. Venga. Jesse, ¿cuál es la talla de pantalón de Paosla? Muy bien. Mucho. La de la colombiana, la de la colombiana o la americana. Yo sé, pues, cuando es deportivo yo sé ese XS, pero no sé él en pantalón así normal. Listo, está bien. Pao, ¿es verdad o no? Sí, pues depende, XS o S, sí. Bien, muy bien, muy bien. Beso, beso, besito cargado, beso, sosteniendo la panzana. Ay, no se cae la panzana. Eso me va a dar dolor de cabeza. A veces las relaciones son así. Quieto. Pao, ¿qué le saca la piedra a Jesse? Todo. El viejo con la piedra afuera. Jesse, ¿eso es verdad? No pasa. Bueno, vamos con la última, ojo. Pao, ¿qué es lo que más hace feliz a Jesse? Estar en familia. Jesse, ¿eso es verdad? Así es. Jesse, ¿qué es lo que hace más feliz a Paosla? Es lo que hace más feliz a Pao. También la familia. Y la música. Sí, sí. La familia y la música. Sí. Besito y un aplauso. ¡Qué fantástico, Ted! ¡Bravo! Eso. Super espectacular. Me encantan. Y por eso, a este detalle es para ustedes. Ahí está el detalle para ustedes, que les va a llegar. Ahí está el detalle. Está el detalle. Vea eso. Gracias. Destápenlo, 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 que nos llegue. Eso se llama empaques, Carlos Andrés. Empaques espectaculares. ¡Qué lindo! Vea. Gracias. La producción para ustedes. Miren qué lindo. Hermoso. Gracias, José. Por amor y amistad. Gracias, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! A todo el equipo de trabajo de Suso, gracias, de verdad. ¡Qué equipazo! ¡Ay, tan lindo! No, a ustedes, muchas gracias. ¡Qué parejaza! Gracias a todos. ¿Y cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Contento? ¡Súper, súper! ¡Feliz día para ti también! ¡Feliz día del amor y la amistad a toda la gente, a toda Colombia! ¡Feliz día del amor y amistad! Que seamos y que seamos felices. Gracias, han sido unos invitados espectaculares. Me encanta, me encanta que sean felices porque son amigos, me encanta verlos contentos, me encanta ver que están así enamorados, felices, bacanos, con esa complicidad que se vio en este programa. ¡Pasamos, bueno! ¡Jesse! ¡Y Paola, que viva el amor, que viva el amor, que viva el amor, eso, pongan mi corazoncito aquí, porque nos vamos con corazoncitos a todos ustedes. Gracias, nos vemos en ocho días. Sigan ahí, con el presidente o el noticiero. Una de dos, pero amor para todo el mundo. ¡Que viva el amor! ¡Chao! ¡Feliz dia! ¡Feliz dia! Susa, Susa Show Susa Show